Cada día que llegamos a la escuela talavera Después de cruzar en lancha las maestras nos esperan Después de cruzar en lancha las maestras nos esperan Y nos tratan con cariño, nos preparan al saber Para ser buenas personas a cumplir con el deber Para ser buenas personas a cumplir con el deber Aunque el río caudaloso nos prueba con su torrente Con la garra de argentinos recorremos sus afluentes Somos los niños isleros que estamos aquí presentes Brindamos de corazón esta canción a la gente Brindamos de corazón esta canción a la gente Los animales silvestres son parte de nuestra vida Y son los auses llorones parte de la despedida Y son los auses llorones parte de la despedida Escuela Martín de Güemes apoyada en los pilotes Te damos las muchas gracias y un abrazo así grandote Te damos las muchas gracias y un abrazo así grandote Tenemos sueños señores de que un día muy cercano Haya igualdad en todos los niños isleros que estamos aquí presentes Brindamos de corazón esta canción a la gente Brindamos de corazón esta canción a la gente Brindamos de corazón esta canción a la gente Gracias.